¡Gracias por ver el video! Gracias. Y la razón de nuestra presencia aquí es porque se celebra por ahí una aprobación que lo que justo va a hacer es ir en perjuicio de los mexicanos, particularmente de los trabajadores mexicanos. Han dicho con bombo y platillo en Morena y en sus partidos aliados que esta destrucción, este atraco a los ahorros de los mexicanos, tiene que ver con el beneficio para ellos mismos. Pero no explican en ninguna parte cómo es que esto se va a volver realidad. ¿Cómo alguien puede creer que el dinero que se están llevando de los trabajadores, que supuestamente dicen ellos que están ahí olvidados y que son trabajadores de más de 70 años y todo esto, que muy bien puede ser. Pero no se dice en ninguna parte quién les da el derecho de tomar un recurso que no es del gobierno y que al final con el conque de que los van a regresar. Pero no se dice exactamente de qué manera lo van a hacer. Y para muestra, no uno, muchos botones. Sabemos lo que pasó en aquella sesión histórica en Jicotencal cuando la pandemia, que fue histórica no solamente porque ahí se enfermó un senador y lamentablemente después falleció, sino fue histórica porque ahí se destruyeron más de 100 fideicomisos que tenían fondos para distintas cosas en el país, entre otros el Fonden, daños catastróficos, gastos catastróficos. En fin, una serie de cosas que ahí estaban precisamente resguardadas en esos fondos y que de alguna manera se dijo que iban a servir para que pudieran desde la Secretaría de Hacienda cumplimentar los objetivos precisamente de esos fondos. Y nada de eso pasó porque fuimos todos testigos que en muchas ocasiones posterior a esa fecha hubo necesidad de pedir para las distintas cosas, entre otras el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, para emergencias y nunca hubo el recurso. Se argumentaban distintas cosas y nunca llegaba. Se dijo en aquel entonces que la Secretaría de Hacienda garantizaría eso y no se cumplió. Y hoy estamos ante una circunstancia idéntica. Nosotros no estamos en contra de que se le pueda garantizar a los trabajadores ese recurso y que cuando lo requieran, bueno, puedan asistir y cobrarlo. Lo que estamos en contra es que de repente este gobierno, por sus malas costumbres y sus malas mañas, pues de repente tome este recurso y se lo robe. Y entonces lo gaste para quién sabe qué. Y luego nos dicen que estará garantizado con las utilidades de proyectos que son claramente deficitarios, que no tienen manera de producir dinero y dicen que de ahí lo van a garantizar. Pues es mentira. Es otra mentina más de morena. Ante lo que estamos es ante un intento por tomar un recurso que está ahí, que claramente lo que quieren es utilizarlo. Para quién sabe qué fines pueden ser incluso electoreros, porque en breve podrán tomar ese recurso y podrán hacerlo líquido y ocuparlo, pues para lo que ellos se les antoje. Y me parece que eso es poner en riesgo el patrimonio de muchísimos mexicanos. Que además suma una cantidad enorme de recursos. Estamos hablando de alrededor de los 40 mil millones de pesos. Y si a eso le sumamos el supuesto error que se dio en aquella noche, precisamente allá en San Lázaro, donde se cambió el dictamen y luego se dijo que no, que había sido un error humano, lo que está demostrando es claramente cuál es la intención. Ir por todo. Por los más de 6 billones de pesos que están ahí, que en algún momento seguramente irán por ellos. Por eso es que no estamos de acuerdo en que simplemente argumentando que van a fortalecer la entrega de las pensiones a los trabajadores, cosa con la que podremos estar de acuerdo, pues sin mediar ninguna explicación, ni se dice cómo, ni cuándo, ni a quién, pues simplemente lo tomen. Y que cuando alguien quiera reclamar, vaya y reclama y entonces se le pueda dar, pues hablando de esta imprescriptibilidad que tienen estos recursos. Francamente, estamos ante un atropello, ante un robo legal, pero robo desde el gobierno a los fondos de los trabajadores. Y no vamos a permitirlo en la discusión. Sé porque me dirán por qué dicen eso ustedes, Yulens, y al final son más seguidos los votos que ustedes. Porque se debería de tener vergüenza por parte de la mayoría y hablar con claridad, establecer las reglas de dónde van a ir para esos recursos y cuál va a ser el trámite que se le van a dar y cómo le van a garantizar a quienes tienen derechos sobre ellos. De otra manera, lo que estamos es un total abuso de autoridad a través de los votos que tiene en esta Cámara y que tienen también en la Cámara, diputados. Lo demás son realmente argumentos que si dicen, oye, es que se está defendiendo a la banca. Eso es mentira y ellos lo saben. Lo que se está defendiendo es a la gente que son los dueños de esos recursos, porque no es el gobierno. No es Morena el dueño de esos recursos. Son los trabajadores. Por más que les duela, son ellos. Y a quienes están afectando son ellos. Porque si no al tiempo, verán cómo a este recurso le pasará lo que a los demás se lo gastan. No dan explicaciones a nadie, porque de nada dan explicaciones. Y entonces tendremos que lamentar que se gastaron, que se robaron, como lo están haciendo, este recurso que es de los mexicanos, de muchos, muchísimos mexicanos trabajadores de este país. ¿Quieres comentar algo? Muchas gracias, coordinador. Pues efectivamente, como lo ha dicho muy bien ya el coordinador de la bancada, estamos en esta discusión. El Senado acaba de recibir de manera formal la minuta de la Cámara de Diputados que contiene seis leyes y un decreto con la que el gobierno de Morena y sus legisladores buscan confiscar los ahorros de los mexicanos. Vamos a dejarlo claro. El gobierno de López Obrador y sus legisladores se van a robar las pensiones de los mexicanos. Hoy, lo que México exige en las redes sociales, lo que México está pidiendo es las pensiones no se tocan. Y desde aquí, desde el Senado de la República, le decimos a todos los mexicanos, nosotros estamos de su lado. Por supuesto que vamos a dar el debate. Es inaceptable lo que escuchamos hace un rato de las y los senadores de Morena. Están felices por robarse los ahorros de los mexicanos. Ya sabemos que a López Obrador y a este gobierno le surge dinero porque no le es suficiente a este gobierno los sobres amarillos, las casas de Bartlett, las casas de Nale. No le es suficiente que la mamá de la señora Sheinbaum tenga dinero en paraísos fiscales. No les es suficiente que la señora Nale se sepa hoy que tiene dinero en paraísos fiscales. Todo ese dineral no le son suficientes a los señores corruptos de Morena. Ahora se quieren robar las pensiones, se quieren robar los ahorros de las y los mexicanos a partir de los 70 años. Les decimos a los adultos mayores desde aquí, vamos a defender sus ahorros. Vamos a defender a cada mujer y a cada hombre que ese dinero que tienen en sus ahorros es producto de muchos años de trabajo y de esfuerzo. Fíjense nada más en dónde está el dinero del Fondo de Gastos Catastróficos, algo que la senadora Reynoso luchó durante muchísimo tiempo. ¿Dónde está el dinero de los gastos catastróficos? Nadie sabe, nadie supo. Se los robaron en Morena. ¿Dónde está el dinero de los fideicomisos que destruyeron ese fondo que contenía varios fideicomisos? El Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, ¿dónde está? Nadie sabe, nadie supo. ¿Dónde está el dinero del fondo para víctimas en este país? Hay 200 mil familias en luto y no hay recursos porque se robaron el dinero de las víctimas de este país. Ahora quieren hacer exactamente lo mismo, pero lamentablemente con los ahorros de los mexicanos. Desde aquí les decimos a Morena y a sus aliados para la destrucción. No, señoras y señores, no cuenten con los votos del PAN para robarse los ahorros de los mexicanos. Esto no se debería de llamar fondo. Lo que se debería de llamar es robo. Esto no se debería de llamar bienestar, como debería de llamarse es malestar. Estaremos dando el debate desde el primer minuto, porque claramente hoy es importante decirle a los adultos mayores sí, sí tendrán ahorros, sí, sí tendrán programas sociales una vez que Morena se vaya. Muchas gracias. Coordinador, senador, senadoras. Si ustedes nos los permitirán, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Karina Aguilar de 24 Horas. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Preguntarle, senadores, ¿ya tienen lista la controversia? ¿Van a presentar alguna acción de inconstitucionalidad una vez que se aprueben tanto el tema de Afores aquí y se haga, como los temas de ley de amparo, porque pues va como en conjunto, y lo de la amnistía? ¿Ya están pensando, ya tienen las firmas, cuándo presentarían? Obviamente hasta que se publique, pero sí estarían pensando en una acción de inconstitucionalidad. Ya, Karina, la verdad de las cosas es que agradezco la pregunta porque nos permite aclarar algunas cosas. Es evidente que aquí no quieren discutir nada. Aquí lo que quieren es votar y atropellar cualquier idea con un simple voto mayoritario. Eso está claro. Me parece que a nadie le queda duda. Que ellos no discuten, ellos solamente obedecen, acatan las decisiones del presidente. Frente a eso, nosotros claro que tenemos que haber el debate. Ya lo decía Kenia, el asunto es que cuando se llega a la votación simplemente de manera irracional, porque en ninguna cabeza cabe que se puedan robar el dinero de los trabajadores en este país, pues votan, porque así se los instruyeron, porque así se los exigen. A pesar que incluso algunos no están de acuerdo, pero es más su factor de obediencia que su posible inconformidad. Y entonces lo que queda es eso, precisamente preparar los recursos para ir a la Corte, para que en la Corte se pueda componer lo que claramente está violando derechos de los mexicanos. Llámese Amparo, llámese Amnistía o llámese Afores o Fondos de Pensiones o el nombre que le querramos poner. Y en eso estamos trabajando y se presentarán en su oportunidad. Gracias. Andrea Becerril de La Jornada. Buenas tardes. Señor, yo les quisiera preguntar en qué parte del dictamen dice que se van a robar las cuentas de los trabajadores. Porque el dictamen, que ya me lo leí de cabo a rabo, lo único que establece es que esas cuentas inactivas, que valen 40 mil millones de pesos y que ahora los banqueros se la pasan jineteándolas, van a ir a un fondo para con ese complementar las pensiones de los trabajadores. Se les acusa de rateros, no de pendejos. No, pero eso no es robar. La verdad es que no lo dice porque no lo tienen que decir, porque no lo necesitan decir. Pero ¿de dónde lo infieren entonces? Lo que se infiere es en todo lo que ha pasado. Cuando es un dinero que no es de ellos, que es un dinero que está claramente establecido de su origen, y hoy lo que se tiene que establecer es, bueno, lo vas a ocupar para ellos, lo vas a ocupar para los propios trabajadores, bueno, en dónde lo estás aclarando, cómo lo vas a hacer. Mira, Andrea, nos dijeron lo mismo, yo lo recuerdo muy bien, en aquella sesión de Jicotenca. La discusión fue, entre otras cosas, el Fondo para Gastos Catastróficos, lo de Ciencia y Tecnología, el Fonden, y creo que fueron 107, 108 fideicomisos. Y dijeron ahí siempre que el dinero no iba a desaparecer, que el dinero iba a ir a la Secretaría de Hacienda y desde ahí se iba a destinar para los mismos casos. Ni uno solo, ni uno solo ha sido así. ¿Y cuántos años han pasado? Eso es lo que pasa. No necesitan decir que se van a robar el dinero. Lo sabemos todos los mexicanos que se lo van a robar, porque es lo que vienen haciendo desde hace días, o desde hace meses, o desde hace años, me da igual. Y eso es lo que está pasando. Y cuando no aclaran y no ponen las reglas de qué es lo que van a hacer con ese recurso, ¿qué te queda? Pues van a hacer lo mismo. Se lo van a llevar y van a decir, oye, y ve a hacer un trámite. Y ve a buscar. Yo quiero que un trabajador, un simple trabajador que finalmente descubra que tiene un dinero ahí, vaya a buscarlo. ¿Sabes qué van a hacer? Ni siquiera le abren la puerta. Eso lo sabemos. Yo entiendo que puede haber gente que por ahí quiere argumentar el por qué sí pudiera ser. Pues que lo pongan claro. Si no estamos en contra de que se garantice una mejor pensión, que le pueda dar a los trabajadores un porcentaje mayor que se los da, nadie está en contra de eso. Nosotros votaríamos con eso a favor, pero que lo digan, que digan cómo van a hacer las cosas. No que simplemente lo decreten. Lo mandamos a Hacienda, porque así lo dijeron, y después de ahí vamos a mandarlo al Fondo de Pensiones. ¿Pero cuándo lo vas a mandar y con qué trámite? ¿Y mediante qué reglas? Eso no puede ser así nada más. O sea, no estamos aquí para creer. Eso no es un dogma de fe. Aquí estamos para que nos digan cómo lo van a hacer. En el dictamen se establecen los pasos. Creo que no lo leyó, perdóneme. Creo que no leyó bien el dictamen, perdóneme, pero sí le quiero preguntar así, muy directo. ¿Usted prefiere que esos 40 mil millones lo sigan jineteando los dueños de los bancos como han hecho? ¿Y que no se lo entreguen entonces qué? Porque nunca nadie hizo nada por eso. En ningún caso. Yo lo que quiero es que el dinero sea de ellos y que el dinero pueda ser accesible para ellos siempre, para los trabajadores. Olvídese de los bancos. No vamos a hablar de los bancos. Vamos a hablar del dinero de los trabajadores. ¿Pero por qué no? Si solo se lo están robando. Que se pase a donde se tengan que pasar con las reglas que se tengan que poner. No se puede pasar. Simplemente unos no se los dan y ahora van a los otros que no solo no se los van a dar, sino nada más se los van a robar, a gastar, como ha pasado. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues es preguntarle más de los amparos. ¿Cómo lo van a hacer? Este caso es diferente porque finalmente son recursos individuales. Van a buscar que cada trabajador promueva un amparo. Los van a asesorar. ¿Qué es lo que va a hacer la bancada de accionación? Está trabajando ya en esto precisamente con los abogados de las distintas bancadas porque hay que recordar que en estos recursos siempre concurrimos distintas fuerzas políticas, las de oposición, las del bloque, contención, y estamos trabajando en ello para ver cuál es el instrumento mediante el cual podemos ayudar a proteger a los trabajadores y a los recursos de los trabajadores en virtud de que ellos simplemente lo han ignorado y están dispuestos. Bueno, lo vinieron a celebrar. Es más, dijeron aquí hace un rato que ya que el jueves va a pasar en dos sesiones y que ya es un hecho. Ni con el más mínimo de coro decir, oye, vamos a dar la discusión, vamos a ver si los convencemos, vamos a argumentar. No, les vale gorro. Ellos dicen, somos tantos, somos la mitad más uno, por lo menos, y con eso vamos encima de ustedes. Sí, encima de nosotros sí. Y parece también que encima los recursos de los trabajadores de este país. Entonces, ¿anticiparían de una vez que no se va a tener vigencia en mayo como está buscando el presidente López Obrador? La verdad de las cosas es que en este gobierno después de cinco años y medio no podemos simplemente confiar porque claramente hay un antecedente donde ha mostrado que una y otra vez miente, que dice que las cosas van a hacer para favorecer a los trabajadores, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan ustedes cuando nació el Insabi y todo lo que nos dijeron del Insabi. ¿Dónde está el Insabi? ¿Muerto? Ellos lo crearon, ellos lo mataron. ¿Por qué? Porque nunca funcionó, porque son las ocurrencias que hacen sin reglas, sin normas y nacen muertos. En esto está pasando lo mismo porque no hay claridad respecto a qué va a pasar con ese recurso. A ver, nadie viene a decir que se queden donde están. En todo caso, se tiene que ir a donde se tenga que ir, bueno, con reglas, con normas, con algo que esté claramente y de manera puntual especificado. Perfecto. Gracias, senador. Les pregunta Luis Méndez de 11 Noticias. Gracias, coordinador. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Usted estaría de acuerdo conmigo que con la reforma del 97 se privatizaron las pensiones y se le quitaron derechos a los trabajadores? Ahí acaba. Esa es la pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo que con la reforma del 97… No, no precisamente. ¿No? Habría algunos matices que poner sobre ello. ¿Cuáles serían esos matices? Muchos. Para empezar, lo que estamos hablando es de garantizar primero las pensiones a los trabajadores, que se les pueda dar a los trabajadores, cosa que hoy no está sucediendo. Pero, senador… Porque no hay reglas, porque no hay ninguna regla que establezca cuál es el mecanismo mediante el cual se van a hacer precisamente la recomposición de esas pensiones. Y en pensiones es un tema del que hay que hablar mucho. Hay iniciativas que ha presentado el PAN y que ha presentado la oposición, principalmente en Cámara de Diputados, pero se han presentado, en donde se establece la urgente necesidad de revisarlas. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Todo lo que no sea para este gobierno, tomar un recurso, tomarlo rápido, tomarlo fácil, hacer con ello lo que quiera, parece que no están dispuestos a estudiarlo, a analizarlo en esta y en otras materias. Y entonces, lo que ha venido a suceder es que les ganan las prisas, necesitan dinero para su campaña y se llevan 40 mil millones de pesos de los trabajadores. Eso no lo podemos permitir. Tendrían que haber… Dejando de lado estas partes de… como si estamos de acuerdo con lo de antes o estamos de acuerdo con lo de ahora, lo que estamos de acuerdo es con que los trabajadores tengan sus recursos. Y si algo se hizo mal, ¿por qué hay que repetirlo? Si algo que se critica y dice, oye, ¿qué lo hicieron? ¿Por qué lo tenemos que repetir? Estamos aquí en todo caso, o debiéramos de estar, para aprender de los errores del pasado cuando los hubiera habido, pero no para repetir las mismas circunstancias. A mí, francamente, me parece que no es argumento suficiente cuando dicen los de Morena, es que se hizo esto, es que había más muertos, es que había no sé cuánto. Cada una de las cosas que argumentan y no se hacen cargo de lo que están haciendo. Francamente, han estado pasando a la historia como el peor gobierno que haya podido tener este país. Y eso está claro. Y ahí están los datos. Y son datos, precisamente, de todos los mexicanos. Gracias, gracias, coordinador. Yo quiero ser muy claro. Esta reforma no está cambiando el sistema de pensiones. No cambia el sistema de pensiones. Todo lo que se le quiera señalar al sistema que tiene que mejorarse, pues hay que cambiarlo. Pero esta reforma no toca el sistema de pensiones, en absoluto. Todos esos videos de que es que en el año no sé cuándo y todo, y dónde está la propuesta de modificación. Lo único que hace esta reforma es apropiarse 40 mil millones de pesos para gasto del gobierno. Y sí, sí dice el dictamen. O sea, lo que van a hacer es agarrarlo y gastarlo, el gobierno. Ahí viene. En inversión. Y en un transitorio dice, ah, y esto va a ayudar a la promesa que tenemos de dar una pensión. Saquen la pluma. 40 mil millones de pesos va a garantizarle una pensión de 16 mil pesos a todos los mexicanos. Respuesta, no son ni para los cacahuates, hombre. No es cierto. Nosotros estamos listos para votar mañana la reforma constitucional que propuso en febrero el presidente para garantizarle 16 mil pesos de una pensión digna. ¿Dónde están los votos? ¿Por qué no votamos eso? Eso es lo importante. Mañana, si quieren, mañana. Que se garanticen la constitución, que se retiren todos los mexicanos con al menos el promedio registrado ante el IMSS. Es pura cuento, hombre. ¿Por qué no la han puesto a votación? No tienen la mayoría. ¿Por qué sí pusieron a votación esto? Porque lo que quieren es apropiarse esos 40 mil millones de pesos. Dos. ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno? Yo quisiera ver una décima parte de la voluntad que tienen para sacar esta reforma en encontrar a los beneficiarios. Ese es el problema de fondo. ¿De quién es el dinero ese? ¿Del gobierno, de los bancos? No. No. Es de mujeres y hombres que trabajaron por años para poderse pensionar. Y resulta ser que no han cobrado ese dinero. ¿Por qué creen que no han cobrado el dinero? Porque no saben que lo tienen. No saben que lo tienen. O ya murieron y sus beneficiarios no están enterados que existe. Este esfuerzo, lo que debería hacer el gobierno, es hacer una campaña de difusión. Con usar sus tiempos aire, tele y radio y usar ese ejército que tienen, que solo hace campaña electoral, que se llama Servidores de la Nación, que vayan y toquen puerta a puerta a encontrar a los beneficiarios y les digan, aquí está tu dinero. Pero que tu mamá trabajó, debe de ser para beneficio de tu familia. Eso deberían de hacer. Pero no, de eso no dicen nada, pero se están, miren, frotando las manos para agarrar la lana y gastársela. Con la promesa de no te preocupes que luego yo te voy a pagar. Ah, ahí quiero ver cómo le va a ir a ese mexicano o mexicana que le quiera cobrar al gobierno. Las vueltas que los van a hacer hacer, ahí están las promesas, ya dijeron mis compañeros. Le dijeron lo mismo al Fondo de Cultura, nada. Le dijeron lo mismo a los deportistas, nada. Le dijeron lo mismo a los niños con cáncer, nada. No les creemos porque no cumplen su palabra. Por eso es que no vamos a permitir que se lleven el dinero de los trabajadores, que es de los trabajadores, no del gobierno. ¿Por qué tanta premura? Ya lo anunciaron dos sesiones para votar este robo de este sexenio, el robo de la Cuarta Transformación. Porque les van a quedar tres meses nada más para cumplir con los compromisos que han asumido cuando han asignado las obras de manera directa de esas obras faraónicas. Con aquellos que una vez que les paguen, tienen que retornar el diezmo o el vigésimo por esas obras adjudicadas para tener sobres amarillos y llevarlos a la campaña de la señora Nale. Por eso, de la señora Nale y de la doctora Seymann. Por eso les urge que el 2 de mayo, ya publicado el 1 de mayo este decreto, agarrar esa lana y comenzar a cumplir con esos contratos de asignación que lo que vinieron a hacer es total opacidad en esas obras faraónicas de este gobierno que es destructor de las instituciones. Senador, hace un momento usted decía y se pronunciaba que usted estaría a favor de que se establezca la ruta clara para que ese dinero de las cuentas inactivas vaya a donde tenga que ir. Pero es evidente que hay una reforma de 2020 que establece claramente que los bancos tendrían que ya haber devuelto ese dinero. ¿Cuál sería su posicionamiento respecto a esta situación en donde los bancos pues no han devuelto el dinero pese a que ya la ley los obliga? A mí me parece que lo deja muy claro el senador Damián cuando dice lo que no ha hecho este gobierno es buscar identificar a los beneficiarios. El dueño del dinero son los trabajadores. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. El dinero está depositado en algún lugar, en este caso los bancos. ¿La solución es llevarlo a otro lugar y gastárselo? No, me parece que la solución debió de ser buscar a los beneficiarios y entregárselos. Y sobre de eso no hay una sola evidencia que haya, siquiera un indicio de que lo intentaron. Siquiera un indicio. Lo fácil es decretar esto y decir, oye, es que como no lo encontraron, satanizar a alguien que lo tiene hoy el dinero y decir, me lo llevo y me lo gasto. Y luego, como también bien lo dice Damián, en un transitorio dice, ah, y si alguien viene pues se lo devuelvo. Sabemos que eso es una burla. Sabemos que es una burla porque si hubiera voluntad, lo habrían aclarado, lo hubieran intentado. Si hubiera voluntad, lo estarían poniendo con mucha mayor claridad en la propuesta. Y no es así. Entonces, cuando preguntan por ahí, oye, ¿dónde dicen que se lo van a robar? Es que no hace falta que digan que se lo van a robar. Es que claramente va a pasar eso. Llámenle como quieran, pero van a tomar un dinero que no es suyo y lo van a ocupar para gastárselo en quién sabe qué. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Robo? ¿Atraco? ¿Despalco? ¿Disposición ilegal? ¿Disposición legal? ¿Cómo se le llama a eso? Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Senadores, buenas tardes. Preguntarles, bueno, hasta de Sherlock Holmes, luego creo que uno le tiene que hacer, ¿quién filtraría que existía ese dinero de los 40 mil millones de pesos? ¿Hacienda les dio esa información o de dónde salió esa cantidad? Luego preguntarles, acaba de decir Cravioto que si ustedes votan en contra, va a ser el empujón que les van a dar para que ellos apliquen su plan C. No sé a qué se refiera. ¿Y ustedes no tendrían que hablar con los trabajadores para que se movilicen y ellos pidan por esos derechos? Bueno, lo primero, ¿de dónde salió? Pues es evidente que ha habido diversas fuentes de información para establecer la cantidad y por cierto no la han negado. Dos, el plan C, pues que lo explique él, porque no sé cuál. El plan C que yo conocía ya valió, porque al final claramente no tiene ninguna posibilidad, yo creo que en estos momentos ya ni de ganar la mayoría. Porque están muy nerviosos y claro, este dinero que decía el senador Alfredo, pues también tiene que ver con poderlo inyectar a campañas que necesitan urgentemente recurso. ¿Y quién se los va a impedir, Félix? Pues nadie, nadie, porque esas cuentas no van a llegar nunca a saberse qué pasó con ese recurso. Tristemente esa es la realidad de este país manejado por Morena. La última pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, quisiera ver si nos puede recordar algo de cómo se han manejado las tarjetas de los programas sociales, ya que hay quienes ponen toda su fe en que se va a manejar de manera transparente. O sea, tenemos un caso de tremenda corrupción. Tengo entendido que son más de 600 mil tarjetas las que se han pasado, o que no tienen registro, que no tienen nombre, y han sido ocupadas para actos de corrupción. Entonces, ¿cómo no suponer que puede pasar esto con las Afores? Lo que ha pasado es ejemplos, justo lo que estás mencionando. Miles y miles y miles de beneficiarios que no existen, o que están repetidos, o que simplemente algunos están hasta muertos. La verdad de las cosas es que no se puede confiar en que el dinero se va a utilizar para devolvérselo a los dueños primero, porque dicen que se lo van a gastar, y lo que sobre, en el transitorio diría que se lo van a devolver. Y segundo, porque ha habido enormes cantidades de ejemplos en donde no lo han hecho, en donde por no haber un sistema claro, a ver, ¿por qué no funcionó el insabi, entre otras cosas? Porque no había reglas, no había normas, nunca expidieron las normas para funcionar. Y aquí si no lo hacen bien, pues tampoco va a funcionar. O sea, aún suponiendo, sin conceder, que tuvieran una buena intención, pues no va a funcionar, porque no hay nada escrito de cómo lo van a llevar a cabo. Francamente, lo que estamos es ante un robo en las postrimerías de este sexenio, en donde ya se llevaron todo, y pues lo que queda es esto, pues vamos por él, ataca, ¿no? Vamos por este dinero, que para algo nos servirá. ¿Para qué lo dejamos ahí? Simplemente es dinero privado, es de privados, y es un robo, como usted dice, es un atraco, es una acción mafiosa, indecente, inmoral. Es dinero que no es de ellos. No hay ningún derecho para que simplemente lo desvíen. Argumentando cosas como las pensiones, lo que menos importancia tiene en esa minuta que llega aquí al Senado hoy, es precisamente el cómo se los van a devolver a los trabajadores. De lo que hablan es de la toma de ese recurso y del gasto de ese recurso en distintas cosas. Adelante, Ana. Fíjate, nomás para profundizar esta parte y aclarar algo, que ha habido una confusión. Lo de que ayude el dinero de este fondo a complementar la pensión está en un transitorio. Está en un transitorio. La reforma está hecha para usar el dinero. La reforma es para que el gobierno use el dinero. Y viene ahí que lo va a poder destinar a inversión y demás. Allá en un transitorio dice, ah, y va a colaborar para no sé qué. No es el objetivo, eso es discursivo. Lo que quieren es agarrar la lana y usarla. ¿No? Así, tal cual. Dos, yo nomás les dejo una idea. ¿Por qué no le preguntan a los trabajadores? ¿Por qué no dejan que sea decisión del trabajador dónde quiere que esté su dinero? Si quiere que lo tenga el gobierno o quiere que lo administre un fondo de inversión que le pague un rendimiento. Y que decida cada trabajador. ¿Por qué no lo hacen? Primero, porque no quieren que sepa el trabajador que tiene ese dinero. Porque entonces lo sacaría. Y segundo, porque creo que muy poquita gente va a preferir que el gobierno, que ha sido pésimo para administrar, maneje su dinero de su pensión y no un fondo que te genere una tasa y que te haga que te crezca. Pero pregúntenle, pues, ¿o a poco no puedes escoger entre la que te da más rendimiento y te cobra menos comisiones? ¿Y por qué no ponen a competir también al gobierno? No, es que el objetivo no es ese. El objetivo es agarrar la lana. Oiga, ya que tanto les gustan las consultas, ¿por qué no hacen una consulta ciudadana para ver qué dicen los ciudadanos? A lo mejor estaría mañana también, pero también quisiera preguntarles, como ustedes decían, ¿es la puerta de entrada para que vayan por más recursos de las mismas Afores? Ese es el gran peligro, que es la puerta de entrada para que vayan por más recursos de trabajadores de todas las edades. Yo nada más quiero hacer dos precisiones más. El artículo 302, en su quinto párrafo de la ley del Seguro Social, con el dictamen que hemos recibido, no da certeza de financiamiento y eso es un terror. O sea, si alguien aquí quiere pensar en positivo, todo se te desquebraja. Una vez que no hay certeza de que quitándote tus ahorros, el gobierno te los vaya a pagar porque tenga suficiencia presupuestal. ¿Eso qué significa? Pues la verdad es que se lo van a robar y el argumento uno por uno a los adultos mayores va a ser que no hay dinero, que el gobierno no tiene dinero porque el propio artículo se está curando en salud para cuando eso pase. Es de terror lo que van a hacer. Y claramente, pues nos deja, vamos, no hay ninguna duda, el clan no se llena de dinero. Los hijos de López Obrador no se llenan con todo lo que han recibido. Es una vergüenza que ahora sea robarse los ahorros de las y los mexicanos. Y un segundo tema nada más para precisar. Si un ciudadano decide que el rendimiento en el banco es mejor que el rendimiento en el gobierno, tendría que tener la opción de dejarlo en el banco en el que quiera, en el banco A, B o C. Con este robo eso ya no va a ser posible. Pero obviamente se están robando el dinero. No es para proteger a los mexicanos, es para robarse el dinero de los ahorros de las y los mexicanos. Que por cierto, efectivamente, les cuesta a todos, ustedes aquí, a todos, durante muchos años esfuerzo de dejar de hacer algo para darle esos recursos al gobierno, que teóricamente lo que buscaría es el bien común. Y ya sabemos hoy que no quieren el bien común, quieren el bien del clan. Gracias. Una última cuestión. Esto pues abre más la puerta para la entrada de la dictadura que ya se está reflejando, que se está posesionando en este país. La dictadura. Y esto tiene que tener costos electorales porque la ciudadanía tiene que saber qué es lo que está pasando con sus recursos. Y debe tener costos electorales. Pues ahí no puedo más que estar de acuerdo. Al final de cuentas, sí, lo que estamos hablando es un gobierno absolutamente autoritario, total y absolutamente autoritario, en donde lo que debiera de haber es que pagaran un costo electoral. Por supuesto que sí. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. A ustedes, gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.